En este video vamos a resolver un problema de la serie de ejercicios propuestos sobre cálculo de límites indeterminados mediante factorización que se encuentra en tareasplus.com Vamos a resolver el límite de k al cubo menos 27 sobre k al cuadrado menos 9 cuando k tiende al número 3 Si resolvemos el límite de forma directa tenemos 3 al cubo nos da 27 menos 27 sobre k al cuadrado que nos daría 9 menos 9 nos da entonces 27 menos 27 es 0 y 9 menos 9 nos da 0 Tenemos entonces la forma indeterminada de 0 sobre 0 Esto no quiere decir que el límite no exista Vamos a buscar por medio de la factorización eliminar la indeterminación Pero que vamos a factorizar si observamos la fracción podríamos factorizar tanto en el numerador como en el denominador Y eso es precisamente lo que vamos a hacer entonces reescribamos el límite que atiende a la 3 y factorizamos en el numerador una diferencia de cubos Entonces recordemos que la diferencia de cubos escribimos primero la base que sería raíz cúbica de k menos raíz cúbica de 27 que nos daría 3 Y en el segundo paréntesis escribimos entonces respecto a la base el primer término al cuadrado Más los dos términos multiplicados 3k y por último el segundo término al cuadrado Y en el denominador usamos la diferencia de cuadrados para factorizar entonces tenemos la suma por la diferencia Y ahora si observamos con atención en nuestra fracción tenemos dos términos iguales que vamos a simplificar Recordemos que esta simplificación se puede hacer en los límites porque k tiende al número 3 más no es 3 Porque si fuera 3 nos daría un 0 en el denominador y la división por 0 no está definida Ahora el límite sería entonces límite cuando k tiende al número 3 de solamente k a la 2 más 3k más 9 Y en el denominador k más 3 Ahora si podríamos resolver el límite evaluando de forma directa Nos quedaría por último 3 al cuadrado 9 más 3 por 3 es 9 más 9 Y en el denominador tendríamos 3 más 3 que sería 6 Tendríamos 9 sumado 3 veces que sería 27 sextos Y así fue como solucionamos el límite que en un principio nos daba una forma indeterminada Y que eliminamos mediante la factorización Los invito a continuación a nuestro siguiente video Donde vamos a resolver más ejemplos de cálculo de límites indeterminados usando factorización